Música Otro de los frosting más utilizados es el ganas de chocolate con leche o chocolate negro. Se hace de la misma forma que el ganas de chocolate blanco, pero variando un poco las cantidades. Esta crema es muy deliciosa, firme y fácil de utilizar. Yo por ejemplo la uso debajo del fondant para lograr bordes perfectos. Y ahora veamos que necesitaremos para hacerla. 500 gramos de chocolate con leche o negro para fundir y 300 gramos de nata, crema de leche o media crema. Añadimos a una olla pequeña la nata o media crema y la llevamos al fuego hasta que empiece a hervir. Música Mientras la nata hierve, pondremos el chocolate que debe estar muy bien troceado en un recipiente mediano. Música Agregamos la nata muy caliente al chocolate. Música Dejamos que repose 4 minutos. Música Mezclamos con unas varillas hasta que tengamos una crema homogénea y muy brillante. Música Cubrimos muy bien el recipiente con papel film plástico y refrigeramos 2 horas mínimo. Música Cuando lo saquemos de la nevera, deberá tener esta textura. Música Si queremos usarlo para decorar o rellenar nuestros cupcakes o tartas, debemos añadirlo a la batidora. Y batirlo hasta que creme unos 3 o 4 minutos a máxima velocidad. Música Como se puede apreciar, el color y la textura han cambiado. Y ahora sí, a decorar. Música Y ahora te proponemos algunas recetas en las que podrás utilizar el ganache de chocolate con leche o chocolate negro. Empezando por esta tarta de chocolate con un toque de bourbon. Una tarta que podrás cubrir con un ganache de chocolate con leche batido y decorarla con corazones de buttercream. Una idea perfecta para una celebración, un aniversario o un cumpleaños. Con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso perfectamente explicado para obtener un resultado así de espectacular. Música Si lo prefieres, también puedes preparar estos deliciosos cupcakes con los clásicos Ferrero Rocher. Los más ricos que hemos probado. Con un ingrediente ideal que los convierte en perfectos. Las avellanas. Y en cuya decoración, Claudia Zúñiga ha utilizado un intenso ganache de chocolate negro tan suave y cremoso que se convertirá en uno de tus favoritos. Un cupcake fácil para cualquier tipo de acontecimiento especial. Uno de los pasteles que sorprenderán a los paladares más exigentes es este de plátano con chocolate. Un pastel lleno de sabor por dentro y por fuera. Cubierto con ganache de chocolate con leche que potencia el sabor. La textura del bizcocho es suave y esponjosa. En cuanto lo pruebes, se fundirá en tu boca formando un bocado completamente adictivo. No dudes en preparar esta receta. Seguro que será un triunfo en tu mesa. Y por último, una propuesta nada complicada y que dejará boquiabiertos a todos tus invitados. Se trata de esta tarta domo de chocolate y mousse de fresa. Una receta elegante y deliciosa, con forma semiesférica. Podrás hacerla siguiendo todos los trucos que te propone Claudia y disfrutar de la alta repostería francesa en tu propia casa. En su interior se combinan tres capas de tarta de esponjoso chocolate, con una mousse de fresa y una cubierta que puedes hacer con el ganache de chocolate negro batido. Mejor, imposible. Y ahora lo único que te falta es ponerte manos a la masa y... a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!